Yeah, 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 estamos bien, yeah Sobre los vidas de, yeah, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien Solo los vidas de, yeah, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey El dinero me llueve, ey Oh diablo, qué aguacero En la cuenta un par de ceros Y empezamos desde cero, ey Y eso que soy un grosero, ey Que se joda, soy sincero Y si mañana me muero Estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo, ey En privado siempre vuelo en el cuello, tengo hielo, esto va a ser y no me muero Mucha puta, puta y mujer, estamos bien, ey Sobre los vidas de, yeah, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda que se joda, que se joda, ey Joda que se joda, que se joda Hoy me levanté contento y me levanté feliz Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey Joda que se joda, que se joda, ey Joda que se joda, que se joda, ey Estamos bien, yeah Sobre los vidas de, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey No te preocupes, estamos bien, ey Sobre los vidas de, yeah No hay nada malo, estamos bien, está todo bien, ey Todos míos están bien, estamos bien, ey ¡Fuera el Palacio Remy! ¡Dicestino! ¡Ay papi!